Vamos a conocer un personaje, este no vende mamones, pero tiene un medio de transporte bastante particular. Exacto, es que a José Ángel lo conocen por dos cosas. En primer lugar, porque sus colochos llaman muchísimo la atención. Van a ver ustedes qué colochera más divina. Y lo segundo, porque él ofrece un servicio de taxi poco convencional. Podríamos decir que es un transporte sostenible, verde, con poco impacto en el ambiente, que no depende de los combustibles fósiles, no sé, te ofrece unas grandes ventanas. No, y que cada uno de estos remolques, vamos a decirlo así, tiene cuatro patas. ¿De qué les estamos hablando? Lo vamos a conocer a continuación. La Casa de Colochos es un monumento a su gran pasión. Y aunque no lo crean, su vehículo para ir al trabajo. Es sobre zancos. Sí, es la tradición aquí. ¿Cómo así? Sí, sí, aquí los turistas y todo van a andar en zancos y a traer los bueyes y todo con uno en zancos. Pero no es cualquiera el que anda en zancos. No, algunos lo logran, un toquecito, por lo menos para la foto ahí, sí. En el que éramos niños lo hacíamos. Ahora ya no hay esas tradiciones. Nosotros hacíamos los juguetes, nosotros mismos. Y ahora trato de mantener esa tradición con los turistas. Antes de que lleguen los primeros clientes, Colochos alista su taxi, dos bueyes nuevos y un par de carretas bien coloridas. La primera vez que yo quise hacer eso de los bueyes taxi, salió que lo metimos en un proyecto de turismo rural comunitario. Y dice, ¿usted qué proyecto tiene? Y yo, no, unos bueyes taxi. Y ahí salió la idea y ya hicimos las carretas y ya empezamos con eso. Sí, la idea de la decoración que lleva la carreta es como enfocar a las personas más o menos qué es lo que van a encontrar en el recorrido. Que flora y fauna, que hay tucanes, que hay mariposas, que hay, bueno, la naturaleza. Con su carreta, Colochos, quien es vecino de San Ramón de Sarapiquí, lleva a los turistas por los lugares más importantes de su pueblo. En una actividad que ya supera la década. Allá hay diferentes partes del mundo. No sé, tal vez por el proveedor, mucho francés. Ya si francés, que uno viene en francés con una española, que algo así, pero franceses, canadienses. Siempre quieren volver. Dije, no compramos ni llevarlos ni una foto suya. Porque el personaje suyo siempre lo vamos a llevar en la mente. Sí, la verdad me gusta mucho porque se ve muy lindo todo el pueblo, la flora, la fauna, todo. Y la verdad me encanta también porque a mí es el que más lo disfruta. Porque a él le encanta eso de andar con los bueyes y en carreta siempre. Yo, bueno, la familia mía y yo hacemos todo lo que hay que hacer para que el vegetante se vaya contento y conforme. Y quiera volver siempre. Siempre el que viene, repite. El que viene con un grupito, viene con otro grupito. Siempre repite. La importancia de hacer las cosas bien y hacer lo que uno hace con amor. No solamente por lo que le paguen, sino por amor al vegetante o amor a lo que uno hace. Gracias a su trabajo, José Ángel, quien es conocido de cariño como Colochos, se siente orgulloso. Ya que su labor le permitió sacar adelante a seis hijos gracias a su taxi de bueyes. ¿No se te antojó? Lindísimo. Yo me apunto. Es más, está apenas para decirle a José Ángel que se ponga unos tres taxis de esos aquí en San José. Yo estoy segura. Buenísimo. Estoy segura que no importarían las presas, ¿sabe por qué? Porque uno va ahí con la paciencia, va disfrutando del paisaje. Y no solamente eso, sino que después de todo el recorrido, José Ángel ofrece un almuerzo. Bueno, es que uno cuando va a pasear, usted dice, qué bonito todo, pero ya a cierta hora le pica la tripa, ¿verdad? Entonces, tiene que comer. Ahí está todo el combo completo. Verdad, sí. Yo creo que también nos enseña un poco a bajar revoluciones. En un mundo donde todo es como acelerado, donde 24 horas al día a veces no nos alcanza ni siete días a la semana, porque vamos con una pura carrera, de pronto llega José Ángel con sus colochos y todo, y nos dice, vamos un poquitito más despacio, vamos más verde, bajemos revoluciones, y dediquémonos también a mirar lo que hay alrededor. Porque, dígame, si no, a veces uno va en la presa concentrado, en el carro que va al frente, en la placa que nos pasó por delante y todo, y a veces no nos tomamos incluso la molestia. No podemos volver a girar la cabeza y decir, mira qué edificio más lindo, mira qué parque, no lo había visto, qué árbol más hermoso el que hay aquí. Vamos con una pura carrera. Así que gracias, José Ángel, para demostrarnos que también podemos seguirnos moviendo, pero de una forma que nos permita tener más sintonía con nuestro entorno. Así es, una gran idea definitivamente.